Hey, ¿qué tal a todos? En el corazón de Colombia, más exactamente en el departamento de Antioquia, se está construyendo un macro proyecto de ingeniería que cambiará la manera en que los habitantes se desplazan por esta parte del país. El túnel del Toyo, o también conocido como túnel Guillermo Gaviria Echeverry, es un ambicioso proyecto de infraestructura que se encuentra en construcción y que promete unir de manera más eficiente y segura a dos regiones del país, que durante mucho tiempo han estado separadas por grandes montañas y peligrosas curvas. Sin embargo, esta idea está muy pronto a ser una realidad, ya que el día de hoy se logró el cale definitivo del túnel Guillermo Gaviria, completando así los 9.730 metros de excavación para lograr el encuentro definitivo entre los dos puntos de excavación del túnel principal de este megaproyecto, que se convertirá en el túnel más largo de América Latina. De igual forma, no tenemos que olvidar que en noviembre del año pasado se registró el cale en la Galería de Rescate, una parte del proyecto vial que estaba a cargo de Limbías, mientras que esta nueva etapa en el túnel principal la ejecutaba la gobernación de Antioquia. La idea de construir un túnel que atravesara la cordillera central de los Andes en Antioquia data de décadas atrás. Durante mucho tiempo, la topografía montañosa, las lluvias intensas y las curvas pronunciadas en la carretera de la montaña de San Félix hacían que el transporte de mercancías y de personas fuera extremadamente desafiante. Es por ello que fue en el año 2006 cuando se comenzó a hablar seriamente de la construcción del túnel del Toyo, proyecto que se nombró en honor a un gran dirigente empresarial y emprendedor industrial, quien desde hace más de 50 años tuvo la visión de la importancia de una obra de esta magnitud, como un cordón umbilical para el desarrollo del occidente de Antioquia, especialmente en la zona de Urabá. El túnel del Toyo es un proyecto de infraestructura vial de gran envergadura, que tiene como objetivo principal poder reducir los tiempos de viaje y los costos logísticos entre Medellín y el puerto de Urabá ubicado en el Golfo del Urabá, en el norte del país. Este importante proyecto representa un hito en la ingeniería de túneles en Colombia y es un testimonio del compromiso del país con la mejora de su infraestructura de transporte. El túnel tiene una altura libre de 4,6 metros y un ancho de 9,7 metros, lo que le permitirá el paso de vehículos de carga de gran tamaño, lo que antes era impensable en la antigua carretera de la montaña. La construcción del túnel ha involucrado tecnología de punta, incluyendo la perforación y la voladura controlada de rocas, así como la instalación de sistemas avanzados de ventilación y control de calidad del aire, para garantizar la seguridad de quienes trabajan actualmente en la obra y próximamente en quienes lo atraviesen. Y dada la ubicación geográfica del túnel en una zona sísmica activa, el túnel del Toyo ha sido diseñado con una estructura resistente a sismos, lo que lo convierte en una obra de ingeniería de gran confiabilidad. Asimismo, el túnel del Toyo promete una serie de beneficios económicos y sociales que pueden transformar la región de Antioquia y el país en su conjunto. La principal ventaja del túnel es la drástica reducción de los tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá, en donde anteriormente este recorrido podía llevar varias horas, todo debido a la carretera. Sin embargo, con el túnel se espera que el tiempo de viaje se reduzca aproximadamente una hora. Asimismo, el túnel mejorará significativamente la conectividad entre el interior del país y el puerto de Urabá, lo que facilitará la exportación e importación de productos, impulsando así la economía regional y nacional. La nueva ruta a través del túnel será mucho más segura y menos propensa a deslizamientos de tierra y accidentes, lo que disminuirá el riesgo para los conductores y reducirá los costos asociados con accidentes de tráfico. La apertura del túnel también abrirá oportunidades para el desarrollo turístico en la región, ya que se espera que se convierta en un atractivo destino turístico debido a su impresionante infraestructura y a las vistas panorámicas que ofrece. Durante la construcción del túnel se han generado numerosos empleos directos e indirectos, lo que ha beneficiado a la comunidad local y ha contribuido al crecimiento económico de la región. De igual forma, en su conjunto, este megaproyecto comprende dos tramos de gran relevancia, el primero de 18.2 kilómetros entre Cañas Gordas y Giraldo, financiado 100% por la gobernación de Antioquia y la ciudad de Medellín. En este tramo se incluyen siete túneles, entre ellos el túnel Guillermo Gaviria Echeverry de 9.8 kilómetros, que será el túnel más largo de América una vez entre en operación y 17 puentes. Seguidamente, se encuentra el segundo tramo de 19.4 kilómetros, de Giraldo a Santa Fe de Antioquia, con 11 túneles y 13 puentes, que es responsabilidad del gobierno nacional. Sin dejar de mencionar que esta mega obra forma parte de la segunda fase del ambicioso proyecto que unirá las dos autopistas de cuarta generación en construcción entre Medellín y Necoclí, denominadas Mar 1 y Mar 2, y en consecuencia a ello, la relevancia de esta obra va más allá de la infraestructura vial, ya que se espera que la finalización de las dos autopistas 4G y el túnel del Toyo reduzca significativamente el tiempo de viaje entre Medellín y el Urabá a tan solo cuatro horas y media. Esta mejora en la conectividad promete impulsar la reactivación económica de la subregión del occidente de Antioquia, generando alrededor de 4.000 empleos y fomentando el desarrollo de la zona. Pero a pesar de los beneficios evidentes del túnel del Toyo, su construcción no ha estado exenta de desafíos y de obstáculos, ya que la geología de la zona, caracterizada por su composición rocosa y la presencia de agua subterránea, ha presentado desafíos significativos durante la excavación del túnel, y en cuanto a ello, se han implementado medidas técnicas para abordar estas dificultades. La construcción del túnel ha tenido un impacto ambiental, incluyendo la afectación de áreas boscosas y cuerpos de agua. Sin embargo, se han tomado medidas para mitigar este impacto y se espera que a largo plazo la obra tenga un impacto positivo en la región y en el país. Por ahora, como siguientes avances a este importante paso, como lo fue el cali del túnel, se llevarán a cabo todas las actividades de revestimiento y pavimentación de este nuevo corredor. Y una vez se culminen las obras civiles del túnel, se continuará con la instalación de los equipos electromecánicos, es decir, los sistemas de energía, ventilación, iluminación, detección y extinción de incendios, telecomunicaciones y todos los sistemas inteligentes de transporte, que garantizarán la operación segura de este túnel. Por último, se espera que el túnel del Toyo esté completamente finalizado y entre en operación en el año 2024. Y una vez esté en funcionamiento, cambiará radicalmente la forma en que las personas y las mercancías se desplazan en esta región, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo y conectando a las comunidades de una manera más eficiente y rápida. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!